La Policía Nacional de Medellín Para los ciudadanos común y coherente es muy difícil saber si esto es un arma real o un arma traumática Lógicamente, inclusive hasta para las mismas autoridades Estamos trabajando en el tema con el Gobierno Nacional para regular el porte y la tenencia de esta clase de armas Y evitar que los delincuentes aprovechen la facilidad de adquirirlas para la comisión de los delitos en la ciudad La Policía Nacional de Medellín